La reacción oportuna de nuestra Policía Nacional, las cámaras de videovigilancia del CAD, la denuncia ciudadana, permitieron que nuestra Policía Nacional en tiempo récord capturara tres sujetos después de haber cometido un presunto homicidio en la ciudad de Ibagué, en el barrio Baltazar. ¿Qué mejor que nuestra comandante, la coronel Liliana, para contar detalles de lo sucedido el día de hoy? Bueno, en este barrio se presenta un hecho lamentable en nuestra ciudad y es la afectación a la vida de un menor de edad, donde es ultimado por unos sujetos con arma de fuego. Estos emprenden la huida en la reacción oportuna, gracias a la información ciudadana, a la verificación de las cámaras de videovigilancia y a otros componentes tecnológicos. Nuestras patrullas reaccionan y establecen el Plan Candado y a través del Centro Automático de Despacho, quien organiza a cada uno de los grupos de manera específica en la ciudad, se logra la aprehensión de tres sujetos como presuntos responsables del hoy homicidio de este joven. Apoyamos a toda la ciudadanía, o invitamos a toda la ciudadanía para que aporte información valiosa cuando este tipo de hechos se presenten y nos permita la pronta judicialización y la reacción oportuna para esclarecer estos casos. Como resultado de esta reacción policial, se obtuvo la incautación de una motocicleta y un arma de fuego participantes de este hecho punible.